Para el Perú, con mucho amor, chicos dulces Linda morena mía, quiero que vengas conmigo Quiero que sepas que yo, puedo darte mi cariño Que tengo mi corazón, lleno de cosas preciosas Que a la mujer que yo amé, tan solo se las daré Tus ojitos me han hechizado, tu ternura me ha enamorado Tus caderas me han embrujado el corazón Tus ojitos me han hechizado, tu ternura me ha enamorado Tus caderas me han embrujado el corazón Quiero que seas mija, para hacerte muy feliz Quiero que seas mija, regalarte mi calor Quiero que seas mija, para hacerte muy feliz Quiero que seas mija, regalarte mi calor Quiero que seas mija, regalarte mi calor Linda morena mía, quiero que vengas conmigo Quiero que sepas que yo, puedo darte mi cariño Que tengo mi corazón, lleno de cosas preciosas Que a la mujer que yo amé, tan solo se las daré Tus ojitos me han hechizado, tu ternura me ha enamorado Tus caderas me han embrujado el corazón Tus ojitos me han hechizado, tu ternura me ha enamorado Tus caderas me han embrujado el corazón Quiero que seas mija, para hacerte muy feliz Quiero que seas mija, regalarte mi calor Quiero que seas mija, regalarte mi calor Música 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 Música